Tempranamente 13 minutos de primer tiempo hay alegría de Celeste por supuesto de Calypso el equipo de O'Higgins y Burgos abre la cuenta a los 13 minutos Ricardo Valenzuela es el juez 2135 espectadores en Rancagua para este partido parecía cómoda victoria de O'Higgins pero solamente parecía la tradicional cazaquilla Iberia que hace muchos muchos años no está en primera edición pero estuvo en varias temporadas atropella Poblete 19 minutos primer tiempo y consigue la igualdad sorpresa en Rancagua O'Higgins 1 Iberia 1 ante poco público en la ciudad vecina en la Serena en cambio hubo bastante cantidad de espectadores recibe a Wondre en la Serena y a los 3 minutos hay gol de Víctor Pititore Cabrera un excelente gol la consabida Voltereta que no alcanzamos a presenciar a los 3 minutos La Serena arriba sobre Wondre a los 12 Fre coloca el segundo gol todo el primer tiempo y a los 16 Sepúlveda con Draldos a 1 arbitró Rafael Ormazábal 5.294 espectadores y expulsado al faro del equipo La Serena en los 23 minutos del segundo tiempo y en Valdivia mucho susto para los valdivianos juegan con Magallanes y al minuto Juan González de Magallanes abre la cuenta para el equipo visitante se mete y hay apertura vean el silencio todas las manos quietas no hay aplauso arbitra segundo Toledo 4.872 espectadores Magallanes con cazaquilla roja cambiando debido a la semilitud que tiene con Valdivia y Juan González de nuevo a los 8 pone el 2 a 0 baldazo de agua fría para los locales Valdivia bien ubicado en la tabla consigue el descuento a los 21 el segundo periodo por intermedio de Lorenzo Tapia a la vista ya dije segundo Toledo 4.872 espectadores y a los 40 quedaba poco Maturana consigue el 2 a 2 definitivo casi casi pierde Valdivia que es puntero pero no perdió vamos de inmediato al grupo norte grupo sur tabla de ubicaciones de segunda división luego de los resultados de hoy día en segunda división zona norte perdió San Felipe pero no perdió el primer lugar 12 puntos segundo La Serena firme La Serena con 11 tercero Soín, Cantofagasta, Valle y Arica con 10 puntos más adelante en séptimo puesto Atacame Coquimbo con 9 y en noveno lugar Cobrandino, Audaz, Italiano y Quintero con 6 buena actuación de Quintero hoy día que no se iba a presentar pero se presentó y ganó Duodécimos Iván Mayo y Calera con 5 y último Wunderer con 3 puntos en los ángeles